A fines del 2018, en el Auto Show de Los Ángeles, Hyundai presentó a la nueva Palisade, una SUV de casi 5 metros de largo, 3 filas de asiento y con esta reemplazarían a la Gran Santa Fe. Así se volvía la nueva tope de gama de la marca. Pero Hyundai esta vez quiso pegar más fuerte y mostrar todo lo que es capaz, llegando prácticamente al nivel premium. Hoy la tenemos aquí en el Perú, así que acompáñenme a conocerla al detalle. Este nuevo modelo de Hyundai pondrá la nueva pauta en todo sentido para los nuevos modelos de la marca. A nivel mundial, junto con el Sonata, fueron los primeros modelos en adoptar la nueva filosofía de la marca denominada Sensus Sportiness o deportividad sensual. El diseño se ve imponente y ya ha sido premiado por distintas entidades a nivel mundial. Eso es un buen indicador para lo que se viene de Hyundai. Por el frente vemos que esta nueva Hyundai Palisade es bastante robusta, se ve grande, se ve imponente porque tiene el capó bastante alto y también tiene dos nervaduras al medio que elevan más la parte central y aquí también en las partes laterales también se eleva un poco más el capó para darle ese aspecto imponente que tiene. Por el centro tenemos esta parrilla en forma de cascada con estas cuñas bastante grandes que también le dan esa sensación de robustez a todo el frente. Al centro el logo enorme en cromo y más abajo tenemos la segunda entrada de aire también con un poco de diseño aquí con el mismo color cromo que tiene la parrilla. Después vamos a ver los faros, el conjunto de faros a mí me parece espectacular, se ve muy bien. Han utilizado esta nueva moda de poner la luz diurna en la parte de arriba y los faros principales abajo. En este caso la luz diurna no está específicamente en la parte superior, la luz diurna está en todos lados porque cruza de arriba hasta los faros principales y me gusta esta sensación que han hecho de que parezca una sola pieza, porque acá han puesto simplemente por diseño un pedazo de vidrio con un poco de la luz led de la luz diurna, pero no es la misma pieza, está cortada en tres partes pero parece una sola y esto también te unifica todo el conjunto de faros. Después tenemos la luz principal, la luz alta, todo ese conjunto de faros principales abajo y aquí tenemos ya los intermitentes o las luces de emergencia. Acá una entrada de aire funcional, porque este es la tope de gama, todo tiene que funcionar aquí. Así que vamos a verla ahora por la parte lateral. Por la parte lateral son 19 centímetros de despeje al piso, está bastante bien. En esta versión tenemos los neumáticos de 18 pulgadas y con este diseño bitono de los aros. Después el paso de rueda también en plástico típico de SUV para proteger también la carrocería. Y al centro tenemos aquí el plástico, pero un cromo que divide el plástico de la carrocería. También esto realza un poco el diseño. En los espejos tenemos las luces de emergencia y también direccionales, pero tenemos un nuevo diseño que son por abajo y por arriba también y también un poco acá para que por supuesto se pueda ver desde la parte lateral. Pero está bien que innoven en esto. Esta nueva Hyundai va a comenzar a proponer el nuevo diseño de la marca, porque como les contaba, el nuevo tope de gama. Después también, si nos alejamos del auto, los espejos se abaten automáticamente y se cierra el auto. Cuando estás cercas, los espejos se abren, pero sí tenemos que tocar el botón para poder abrir el auto. También para cerrarlo, si quieres estar cerca, puedes presionar y también se abaten los espejos, al igual que cuando se abren. Y por supuesto, para arrancarlo es con botón. Tenemos todas las ventanas remarcadas en cromo y arriba también tenemos los rieles que son por supuesto funcionales. Atrás tenemos una ventana de buen tamaño para poder tener buena iluminación para los pasajeros de la tercera fila. Vamos un poco más atrás para ver la parte posterior. Aquí tenemos un juego de diseño también que amarra el frente con esta parte trasera. Como no tenemos luz diurna, lo que han hecho es hacer algo parecido, con un material igual al de abajo para que tenga una continuidad parecida a los faros delanteros. Y tenemos ya los faros traseros que también tienen un diseño parecido cuadrado como los faros de adelante. Esta es la luz intermitente y el retroceso va aquí en la parte de abajo. Acá tenemos un alerón, un gran alerón que por supuesto tiene estas soluciones para mejorar el coeficiente aerodinámico y tenemos la tercera luz de freno en el alerón. Y también abajo tenemos los dos terminales de escape que, bueno, no son verdaderos, son un poco más pequeños, pero sí son dos salidas de escape. Y más abajo también un diseño tipo difusor con el mismo material de color cromo como la parte delantera para amarrar todo el diseño. Y en la parte baja tenemos un neumático exactamente igual a los cuatro que están puestos. Ahora vamos a ver la maletera, que para esta versión no es eléctrica, pero sí para la versión más equipada. Tenemos una buena maletera a pesar de que están ya las tres filas de asiento y si queremos ampliarlo a 1.297 litros de capacidad, simplemente jalamos esta pitita y empujamos hacia adelante. Y listo. Podemos tener toda la capacidad aquí de maletera. Y también si quieres abatir los asientos de la segunda fila, tenemos aquí dos botones con los cuales eléctricamente podemos abatirlos. Aparte de la maletera, también tenemos ganchos, cuatro ganchos para poder agarrar las cosas y que no se estén moviendo. Y aquí tenemos otro compartimento donde podemos guardar la tapa de la maletera y también, por supuesto, guardar más cosas, las herramientas. Tenemos acá una lía de repente para el triángulo y aquí va la gata, por supuesto, en este compartimento. Bueno, y así de simple se bajan los asientos con un botón. Aquí simplemente tocamos y se abaten los asientos, pero para los niños o personas más pequeñas también hay otro botón igualito al costado, en la parte lateral de abajo del asiento para que también se les haga simple. Tenemos acá tres sitios con tres apoyacabezas y también tres cinturones de tres puntos. Eso es importante para estos asientos, para la seguridad de estos asientos. Y podemos ver que, bueno, si entro con la justa, estoy al límite con mis rodillas. Pero lo bueno es que este asiento se puede correr hacia adelante y así poder tener mucho más espacio. En la parte de atrás es bastante cómodo y lo bueno también es que estos asientos se pueden reclinar. Podemos moverlos hacia adelante y también hacia atrás. Y ahora sí podemos estar mucho más cómodos con el asiento reclinado. Tenemos dos posavasos aquí, dos posavasos allá. Entonces tenemos cuatro posavasos en la parte de atrás. Entrada USB y acá también tenemos dos entradas USB y un asa aquí para poder subir mucho más fácil. También te facilita toda la parte de la subida aquí a esta tercera fila. Lo interesante también es que tenemos las salidas de aire acondicionado en el techo. Y eso también nos da mucha facilidad para andar frescos o de repente con calefacción cuando tenemos mucho frío. Este asiento también tiene la particularidad que se puede correr hacia adelante y miren hasta dónde puede llegar. Hasta ahí. Y ahora sí, tenemos demasiado espacio. Ya ni siquiera la rodilla la vamos a tener pegada al pecho. Pero eso sí, el de la segunda fila no va a tener espacio ni para las piernas. Pero lo bueno es que tienes mucho para regular. Puedes regular aquí el costado. Tenemos 60-40. Los asientos se abaten en 60-40. Entonces es bastante versátil para que todos puedan ir cómodos. Ahora sí, vamos a la parte de adelante para probar esta segunda fila a ver qué tal está. En esta segunda fila, como podemos ver, hay demasiado espacio para las piernas. Pero como les contaba, podemos correrla hasta aquí. Esto es lo máximo que se puede correr. Y ahí tenemos mucho espacio atrás, pero acá se va a mostrar muy ajustado. Bueno, entonces tenemos esta posición también. Y la posición más cómoda con todo este espacio también para las piernas. Muy versátil esta segunda fila. El espacio que hay hacia la cabeza, por supuesto, es bastante amplio. Puede entrar aquí alguien muy alto. Y, por supuesto, también tenemos la opción de reclinar estos asientos bastante. Entonces puedes ir comodísimo en un viaje largo con el asiento reclinado. Muy reclinado, ¿no? Entonces tenemos varios puntos también para regular el asiento e ir lo más cómodo posible. La calidad de los materiales son plásticos blandos acá arriba y tenemos este material en gris, pero con un tramado especial que se ve de muy buena calidad y se va a repetir a lo largo de todo el interior. Tenemos la manija simple. Y después aquí, en esta parte que es raro, tenemos dos posavasos. Uno para botellas grandes, otro para botellas chicas. Mucho espacio, por supuesto. Y aquí también el cuero con las costuras. Mucha calidad en la parte justo donde va la mano. Y acá también otro plástico, también de buena calidad. Aquí sí un poco más duro los plásticos en esta parte que, bueno, hay que buscarla para encontrarla. Igual que aquí en la parte de abajo. Pero en las zonas importantes donde van las manos, donde estás mirando y tocando el auto, sí tenemos muy buenos materiales. También los bolsillos revisteros a ambos lados. Y aquí tenemos otra malla más al centro. Entonces, tenemos las dos opciones de bolsillo revistero. Tenemos también Isofix, por supuesto, para los haciendos de bebés. Y al centro tenemos un apoyabrazos con dos posavasos más. Entonces, tenemos en total de posavasos. Acá puede traer muchas botellas porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí abajo también tenemos otro espacio para otra botella. Son siete y ocho botellas pueden traer acá en esta segunda fila. Entre los pasajeros que vayan sentados aquí, bueno, irán solo dos porque te estamos contando los del apoyabrazos. Pero si no hay nadie, no hay apoyabrazos, tenemos también el espacio del centro que va a ser, sí, un poco más incómodo que los costados, sobre todo por la parte de la espalda y del apoyabrazos. Pero abajo, en los pies, el túnel de transmisión es imperceptible y ahí sí vamos a ir bastante cómodos sin invadir a los pasajeros laterales. Al centro tenemos el climatizador, que es de tres zonas en este caso, los dos de adelante y esta parte trasera, donde podemos regularlo con estos botones y tenemos una pantallita digital que no va indicando la potencia y la temperatura. Más abajo, una entrada de 12 voltios. Y algo interesante también son las entradas de USB para las personas de aquí. Están atrás de los asientos, en esta parte lateral de ambos asientos y así tenemos más entradas para todos y para que nadie se quede sin cargar su celular. Dos luces en la parte de arriba y también las salidas de aire, al igual que en la tercera fila, en la parte superior del vehículo. En el lugar del piloto, se puede percibir muchos buenos materiales. En las puertas combinan plásticos blandos con cuero y el material tramado que corta el diseño en dos a lo largo de todo el vehículo. El timón es ajustable en altura y profundidad. El asiento también en altura, pero se extraña para este nivel de SUVs, controles eléctricos, que sí equipa la versión tope. Con memorias, soporte lumbar, calefacción y ventilación. Por el lado izquierdo, podemos regular la altura de los faros, la intensidad de la luz interior y activar y desactivar el sensor del punto ciego. Aquí también se encuentra el freno de estacionamiento electrónico. En el timón tenemos los controles del control crucero y de la computadora a bordo y al otro lado el control por voz, el equipo de sonido y el teléfono. Atrás encontramos los paddle shifts. En el tablero tenemos incrustado un elemento trapezoidal en negro piano estilo tableta, donde están integrados el panel de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento. Los relojes del instrumental son análogos y al centro los divide la pantalla LCD de 7 pulgadas de la computadora a bordo. En esta versión no tenemos la función de Blind Spot View Monitor que funciona con las cámaras que se encuentran debajo de los espejos y te muestran el lateral del auto cuando pones el direccional antes de girar el timón. Una función muy útil y novedosa, pero lamentablemente no la equipa esta versión de entrada, básicamente porque no equipa esas cámaras, solo lleva la trasera. Estas también forman la visión 360 del Surround View Monitor que no vemos aquí tampoco. Pero la computadora a bordo lleva toda la información necesaria. Más a la derecha, incrustada en esta misma pieza en negro piano, está la pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas. Aquí también hay diferencias entre las versiones, porque la Edge Track Limited viene con una de 10.25 pulgadas que se ve espectacular. Aunque no lleva muchas aplicaciones como hemos visto en otros mercados, sí incorpora funciones interesantes como la de desactivar los parlantes de la segunda y tercera fila por si algunos quieren dormir. Otra que conecta el micro del frente con el parlante de la tercera fila para no tener que gritar para comunicarte con los demás. Continuando con el tablero tenemos el material tramado, pero esta vez de manera cóncava, que le da más estilo aún. Si seguimos bajando tenemos cuero. Aquí se encuentran las salidas de aire acondicionado y el botón de arranque también. Y para cerrar el diseño del tablero, abajo tenemos una línea cromada con botones reales que se agradecen, sobre todo las perillas para el volumen y el dial. Después tenemos la consola central separada del tablero y forrada en el mismo material tramado de los laterales. Es una consola bastante ancha donde encontramos primero el climatizador trisona con filtro para aire limpio y después los controles de la caja de cambios que Hyundai nos sorprende presentándonos esta variante formada por botones. En esta zona también tenemos otros botones para algunas funciones como el Auto Hold y también encontramos el control rotativo de los modos de manejo. En esta versión solo tenemos los llamados Drive Mode Select que incluyen modos Smart, Eco, Comfort y Sport. Cada uno de estos cambia el color del fondo de la computadora a bordo. Pero en la versión con doble tracción tenemos aparte los modos de terreno o Terrain Mode Select. Aquí encontramos modos de manejo para fuera de pista que incluyen arena, lodo y nieve. Gracias a este nuevo sistema eShift de caja de cambios por botones, el espacio del compartimento central es enorme. Este está muy bien distribuido. Por ejemplo, los posavasos pueden retraerse para no ocupar un lugar innecesario cuando no tienes botellas o vasos. Aquí también está el cargador inalámbrico y una entrada USB. Pero hay más espacio aún. Debajo del apoyabrazo central forrado en cuero encontramos otro compartimento muy profundo con otra entrada USB y de 12 voltios. Aquí también se puede colocar un pequeño compartimento para tener los objetos más importantes a la mano. Y por último, abajo de la consola central hay más espacio para guardar cosas. Y también otra entrada de USB completando 7 en total y una más de 12 voltios. En la parte de arriba están los controles de las luces y un espejo angular para poder ver a todos los pasajeros del vehículo. Los tapazoles llevan luz LED. Ahora sí, vamos a probar la mecánica de este vehículo. Vamos a probar todo su modo de manejo, que en este caso vienen cuatro. El Sport, Comfort, Eco y el Smart. Y les voy contando qué tal se comporta en la pista esta nueva Hyundai Palisade. Bueno, ahora sí, ya estamos a bordo de la Hyundai Palisade. Y la estamos manejando por primera vez aquí en el Perú. Ya la hemos probado en el lanzamiento regional en República Dominicana. Una versión más equipada. Nos pareció extraordinaria, pero ahora sí estamos probando toda la configuración que llega al Perú. Y les voy contando este motor. Este motor es un motor V6 de 3.5 litros, bastante grande. Tiene 24 válvulas y una relación de compresión de 10.6 a 1. Este motor entrega 273 caballos de fuerza y 34.2 kilogramos metros de torque a 5.000 revoluciones por minuto. Y este motor está hermanado a esta caja de cambios. Estos botones son la caja de cambios, como ya les contaba, de 8 velocidades. Esta se llama la E-Shift, así le llama Hyundai. Y es una caja que tiene tecnología Shift by Wire. Y lo primero que quiero comentar de toda esta mecánica es este motor que es suavecito, muy silencioso. Y bueno, por supuesto con la potencia suficiente también. A pesar de que el máximo motor que lo entrega a 5.000 revoluciones por minuto, que el motor sea normalmente aspirado y así de grande, te da una respuesta inmediata al acelerador. Es verdad que el turbo sí permite que el motor entregue más potencia y que sea más eficiente. Pero sí se extraña esta sensación de los motores normalmente aspirados, que no existe turbo lag. Simplemente aprietas un poco ese acelerador y ya estás sintiendo toda esa potencia, todo el torque. Si bien no llegas al máximo torque a 2.000 revoluciones por minuto, pero el torque que estás recibiendo a la 2.000 revoluciones por minuto es más que suficiente. Pues también podemos controlar toda esa potencia con los paddle shifts que equipa desde esta versión, que es la versión de entrada. Y así nosotros podemos manejar los cambios según nuestras preferencias. Pero igual, la caja de cambios automática es muy buena, no sientes mucho los cambios y tampoco sientes que se esfuerza mucho el motor o caen mucho las revoluciones. Está muy bien regulada y tener 8 marchas también es bueno para la eficiencia de este motor. Al ser tan grande, tiende a consumir un poco más de combustible. Pero si está bien relacionado con la caja, podemos ir a altas velocidades con el motor suelto por los 8 cambios. Más o menos en ciudad lo que nos ha dado son 25 kilómetros por galón y en carretera unos 40 o 45 kilómetros por galón. Nada mal para un vehículo como este de casi 5 metros. Son 4 metros 98 de largo y pesa 2.645 kilómetros por galón y en carretera unos 40 kilómetros por galón. La versión más equipada y está acá 2.610 kilos. Igual es bastante, pero no se siente gracias a este motor. En seguridad, esta nueva Palisade viene muy bien equipada desde la versión de entrada con 6 airbags, freno con ABS y EBD, control de estabilidad, asistente en pendientes, detector de punto ciego, entre otros. La más equipada le suma unos extras como control de descenso en pendientes, la cámara 360 y sensores adelante también. En conclusión, este nuevo SUV de Hyundai ofrece un excelente confort de manejo gracias a la gran insonorización de la cabina, el suave motor, una caja bien regulada y una suspensión orientada a la comodidad. Todo esto, sumado a las asistencias y a toda la tecnología de las versiones superiores, lleva a esta Palisade a codearse con modelos de nivel premium en su categoría. La propuesta de Hyundai es muy interesante y veremos cómo responde el mercado peruano. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este nuevo referente de la marca coreana. La Hyundai Palisade llega al Perú con un precio base de $42,990 dólares para esta versión que probamos el día de hoy, la versión Style. Y la versión más equipada llamada H-Track Limited con tracción a las cuatro ruedas y todo el equipamiento que les hemos contado, la puedes encontrar en $52,990 dólares. Bueno amigos, espero que hayan podido disfrutar de esta prueba a la nueva Hyundai Palisade. Yo no quería irme sin antes agradecer a mis amigos del Pacha Racing Center que es donde hemos podido grabar este video. Así que ya saben, si quieren arreglar su auto, abajo les dejo la dirección de Instagram. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro canal dándole clic al botón de aquí a mi costado. Y si quieren ver más videos de AutoTV Perú, sigan el enlace de aquí. Conmigo será hasta una próxima prueba. Nos vemos.